Buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias por estar esta noche en Hablemos de Ciencia Política. Las personas que ahora se conectan con María Fernanda, pues muy contentos ya con esta sesión número 65 del programa. Hoy estaremos trabajando un tema de mucho interés, creo yo, para quienes estudian el fenómeno de la violencia, y especialmente la violencia urbana, y cómo se ha manifestado de pronto en las ciudades latinoamericanas. Tenemos hoy la oportunidad de estar con el profesor Matt Jury Hill, que además es también un reconocido investigador en estos temas de derechos humanos, en los temas de justicia transicional, y también del conflicto armado en la ciudad de Medellín, y que actualmente se desempeña también como coordinador de la oficina de la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad en la región de Antioquia y en el Chocó. Entiendo más que también en el Chocó. Jaime, buenas noches. En Antioquia y el eje cafetero. Y eje cafetero, sí. Tenía ahí la inquietud. Buenas noches, Max. ¿Cómo has estado? Muy bien, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, pues, esto, un 15 de diciembre, pues, a las 8 de la noche. Pero bien, bien. Aquí estamos antes de empezar las novenas. Max, este es el último programa, pues, que tenemos en Hablemos de Ciencia Política en este año. Nosotros, pues, hemos tratado de mantener el programa al máximo. Yo creo que ya, pues, la última quincena de diciembre, pues, con todo el tema de la Navidad y el cierre del año, ya es muy difícil, pues, como tener el programa. Pero no queríamos cerrar el año, pues, sin traer a más Yuri Gil, porque además contarle, pues, a la audiencia que Max acaba de terminar su doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, especialmente en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y ha dejado, pues, para la universidad un trabajo, una tesis, un trabajo de investigación muy interesante. Yo creo que para la universidad y para la ciudad, para comprender lo que ha sucedido en la ciudad. Entonces, está como se dice, Max, recién sacada del horno, pues, este aporte tuyo, pues, a la comunidad científica, la comunidad académica y social. Entonces, pues, para nosotros es un honor tenerla, Max, aquí esta noche, pues, en Hablemos de Ciencia Política. Muchas gracias, Jaime. Pues, sí, es como la primera vez que hago la presentación del trabajo después de la defensa. La defensa la tuve como el 10 de septiembre, el 9 de septiembre de este año, que es la presentación, pues, pública que uno hace de la tesis ante la comunidad académica y con la presencia de los tres jurados evaluadores. Entonces, bueno, nada, pues, yo hice la presentación, pues, salió bastante bien la defensa y, bueno, luego la verdad es que tenía una posibilidad de esperar para divulgar el trabajo escrito, el texto completo con alguna editorial universitaria, pero tomé la decisión de ponerla pública en redes sociales. Creo que varias personas, afortunadamente, la han descargado del repositorio de la Universidad Nacional y, bueno, pues, con la idea de eso, de que una tesis que a veces termina siendo un ejercicio tan solitario y un ejercicio a veces como un poco anónimo, pues, que pueda circular y que realmente pueda cumplir alguna función en la sociedad, pues, creo que es como el sueño que uno tiene. Y, bueno, pues, nada, entonces, pues, estoy muy contento de estar aquí, Jaime, de poder presentar también el trabajo de escucharte y escuchar a las personas que están viendo el programa en el momento en que abramos el espacio para preguntas y comentarios sobre esto, pues, ¿por qué? Porque la tesis como producto de conocimiento público, pues, también busca foguearse, ¿cierto?, y ser sometida a la discusión pública en la medida de lo posible. De nada, Jaime, muy contento y muchas gracias a vos por abrir el espacio de estar acá en Hablemos de Ciencia Política. Más a usted, muchas gracias, hermano. Bueno, ya comienza a conectarse la gente de Hablemos de Ciencia Política. Marino Cuaspa, un saludo especial para él, dice buenas noches, cordial saludo para ustedes. Ha sido, pues, Marino, un fiel seguidor de Hablemos de Ciencia Política ya en sus 65, pues, emisiones. Alexander de Jesús Rosso, que también está conectado. Saludos especiales para Alexander, para Andrés Villa, dice buenas noches para todos, para Valentina Rojas, Miguel, dice buenas noches, que bueno, pues, que Valentina también esté conectada esta noche. María Henao, dice buenas noches. Y Paula Andrea Pérez Reyes, también compañera, pues, de varios espacios, dice un saludito fraterno para los dos. Felicitaciones a Max por este logro tan importante. Bueno, muchas gracias a Paula, pues, por estar acá, una buena amiga. Muchas gracias por estar aquí. Paula nos acompaña mucho en Hablemos de Ciencia Política y tuvimos un programa más de Hablemos de Ciencia Política, de conflicto armado y literatura, que fue orientado por Paula Andrea, que es uno de los programas top que tiene Hablemos de Ciencia Política. Yo no sé, pues, pero ese día tuvimos una conexión espectacular. No, es que es que Paula tiene una virtud y es que mezcla el derecho con la filosofía y la literatura. Entonces, esa es una combinación ganadora realmente muy enriquecedora. Sí, sí, sí. Sí, yo creo también. Paula, pues, por estar acá. Ese día, pues, hubo una audiencia fenomenal. Entonces, nosotros muy agradecidos con ella y estamos pendientes también de invitarla porque, bueno, ha venido también desarrollando una producción poética importante en los últimos meses y queremos también conocerla aquí, pues, en Hablemos de Ciencia Política, ¿cierto? Bueno, muy bien. Yo quiero contarle, pues, a la audiencia, recordarles que este es el último programa del año. Hemos invitado al profesor Maciuri para hablar sobre, pues, su trabajo de grado en el doctorado que se ha titulado, pues, los años de plomo, guerra sucia como práctica reorganizadora en Medellín entre los años 1985 y 2002, ¿cierto? Que son años que para la ciudad de Medellín, pues, fueron muy difíciles. Yo creo que quienes nos hemos acercado de pronto a la situación de Medellín sabremos que esa década de los 80, por lo menos en la segunda mitad, fue una década muy dolorosa. La muerte sistemática de defensores de derechos humanos, de personas vinculadas con la academia, especialmente con las universidades públicas, de dirigentes políticos, ¿cierto? Incluso también de personas que venían desempeñando sus labores en la institucionalidad alrededor de la administración de justicia, etc. Siempre, pues, unos años muy turbulentos y unos años, Max, en donde también los índices de homicidio en la ciudad, pues, alcanzan de pronto sus mayores niveles, ¿cierto? La tasa, pues, de homicidios del año 90, 91, si no estoy mal, es una tasa, pues, que desborda cualquier condición que hemos tenido, pues, del homicidio en la historia, pues, social de la ciudad de Medellín. Entonces, son unos años muy turbulentos y, bueno, Max acaba de presentar una propuesta, pues, muy interesante. Él ya tendrá la posibilidad de explicarla, pues, a grandes rasgos y ya tendremos posibilidad de compartir con él. Pero yo creo que es muy valioso traerla, hablemos de ciencia política, por varias razones. Primero, por quién la hace, ¿cierto? Entonces, Mayuri Gil es un sociólogo de formación, tiene una maestría en ciencia política de la Universidad de Antioquia y ahora acaba de terminar su doctorado en ciencias humanas y sociales en la Universidad Nacional. Y ha tenido una presencia importante de trabajo investigativo en organizaciones sociales de la ciudad. Yo recuerdo especialmente su trabajo, de pronto, en la Corporación Región, en el Instituto Popular de Capacitación, que creo que han sido, pues, entidades que nos han ayudado a comprender de forma muy profunda lo que ha sucedido en Medellín. Pero también Max ha estado en equipos de trabajo investigativo, fue el coordinador del equipo de investigación de la personería de Medellín, especialmente la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, el equipo que levantó durante varios años el informe sobre la situación de derechos humanos en Medellín. Yo inclusive tuve la posibilidad de estar en ese equipo y ser coordinado por Max, trabajamos juntos en ese equipo. Él muy paciente, pues, conmigo, porque yo creo que se requiere mucha paciencia, Max, para aportar, pues, como ese... No, 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 no. Fue un equipo, fue un aprendizaje colectivo invaluable realmente y creo que yo lo tengo dentro de mis recuerdos profesionales y personales como una de las experiencias más enriquecedoras, Jaime. Y un pequeño paréntesis ahí. Yo creo que la posibilidad que tuvimos en ese equipo de recorrer la ciudad, la Medellín profunda, la Medellín de las laderas, en ese momento, Jaime, ¿te acuerdas? Nosotros entrábamos a todo el territorio de Medellín, o sea, teníamos un altísimo nivel de legitimidad institucional y de reconocimiento y nos tocaron, pues, cosas duras de esta ciudad, ejecuciones extrajudiciales, nos tocó temas de desplazamiento en la guerra entre Valenciano y Sebastián, la desmovilización paramilitar, bueno, nos tocaron, pues, muchas cosas. Entonces, sí, yo creo que fue un momento institucional muy valioso, con un equipo muy comprometido. Yo agradezco mucho, pues, en ese momento la dirección del doctor Jorge Ceballos, que era el personero delegado para los derechos humanos, y como decía Jaime, pues, éramos un equipo como de unas 15 personas muy comprometidas, haciendo, produciendo conocimientos con base en el trabajo institucional diario. O sea, era muy valioso, porque lo que presentábamos en los informes era el resultado de la acción, no era un producto de conocimiento al margen de la actividad institucional. Entonces, fue muy, muy, muy importante. Y, pues, eso nos llevó a ser reconocidos, Jaime, como te acordarás, por Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, por Human Rights Arts. Prácticamente todas las entidades internacionales que venían a Medellín se reunían con el equipo de la Unidad de Derechos Humanos a mirar lo que estábamos construyendo y, como digamos, la interpretación que teníamos de lo que estaba pasando en la ciudad. Entonces, fue muy valioso realmente, Jaime, esa experiencia que tuvimos ahí juntos. Max, sí, yo creo que, bueno, desafortunadamente el Ministerio Público ha perdido, pues, como cierto protagonismo en la ciudad en los últimos años. Y uno extraña mucho esa época de la personería del doctor Jairo Herrán y del doctor Jorge Ceballos, de Ana Patricia Aristizábal, que también ha pasado por este programa. Yo, pues, vi por ahí que pronto el doctor Jorge había confirmado estar en la audiencia del programa. No sé si ya está, si está, pues, un saludo muy especial para el doctor Jorge, a quien apreciamos y admiramos mucho por su trabajo, por su valentía en esos años, ¿cierto? Que fue, yo creo que un personero de legado de Derechos Humanos supremamente valiente y responsable con la situación que estaba viviendo la ciudad. Y me parece que sí, había un respeto hasta el punto de que uno llegaba, pues, a una cuadra y todo el mundo lo invitaba a tomar café y todo el mundo quería contar lo que estaba sucediendo en Medellín. Y era para nosotros, Max, muy fácil como investigadores levantar información, porque la gente estaba muy dispuesta a sentarse con la personería y conversar y contar lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Había mucha confianza y yo creo que eso fue un factor de éxito fundamental, pero también había un activismo fuerte. Pues, habían brigadas nocturnas y había interés por estar en el lugar de los hechos, a veces de forma muy temeraria, muy intrépida, ¿cierto? Pero con mucho compromiso, creo yo, todo ese equipo, con mucha pasión por lo que estaba haciendo y mucha responsabilidad, porque también recuerdo debates de fondo entre nosotros sobre muchos temas, ¿cierto? En los que realmente perseguíamos tener una postura muy coherente, pues, y de pronto muy rigurosa en lo que estábamos diciéndole a la ciudad, pues, sobre la situación de Derechos Humanos. Y eso nos trajo muchos amigos, como más lo ha planteado, y también yo creo que a la unidad muchos enemigos, ¿cierto? Por parte de sectores de la administración y, bueno. Y también sectores de la criminalidad, pues, que veían que la unidad podía, pues, poner en riesgo, por supuesto, los intereses, ¿cierto? Y lo que venían haciendo, pues, como en la ciudad, ¿cierto? Total, totalmente de acuerdo. Alfonso Parada también nos dice Feliz Navidad a los directivos del programa Ciencia Política. Alfonso, Feliz Navidad para usted también. Dice a su invitado especial y a sus seguidores de la conferencia. Y Joana San Juan nos dice un gran abrazo, Max, con admiración por tu trabajo. Es parte de la fanaticada de Max. No, Joana es una reconocida investigadora también en temas de violencia antisindical. Joana estuvo mucho tiempo en la Escuela Nacional Sindical. Luego trabajó conmigo un año en el equipo, en la Comisión de la Verdad, encargada del tema de Urabá. Y, bueno, gracias, Joana. Buena noche. Saludo para ti, para tu hija y Feliz Navidad también. Yo evidencio en las redes Max que hay una fanaticada, porque uno sabe cuando un evento, pues, cuando se hace la publicación de la transmisión en vivo y cuando se hace la publicación del evento y en fin de semana se logra compartir muchas veces, pues, uno dice, hay mucha fanaticada, hay mucha aceptación del invitado del tema. Y, bueno, seguramente también le hablemos de ciencia política, ¿cierto? Pero en este caso, pues, uno evidencia la fanaticada, pues, que tiene Max en la academia y en muchos sectores. De hecho, pues, en el grupo del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia compartieron la tesis, que ya también está en el repositorio, como decía Max, por esa decisión que él ha tomado, pues, de que sea público este trabajo y, pues, ya hay muchas personas interesadas, por supuesto, en leerlas y en conocer, pues, como este trabajo, ¿cierto? También de la Clínica Jurídica de Cali, de Caldas, perdón, desde Manizales. Espero que están conectados. Saludo especial para el perfil de ellos. Y para José David Sánchez, que dice, saludos a Max, excelente trabajo. José David, lo conocí. José David fue estudiante de ciencia política en la Universidad de Antioquia. Hola, José. Qué bueno. Colega politólogo, entonces. Sí. Bueno, José David, qué bueno tenerte aquí y que te guste, pues, también, ojalá en el futuro, las intervenciones de Hablemos de Ciencia Política. Este es un espacio también, José David, importante decirlo para todos los que quieran compartir su trabajo, bueno, sus elaboraciones en los temas de ciencia política, que son muy amplios. Nosotros, pues, hoy tenemos un sociólogo de formación, pero que ha estado muy cerca, pues, de la ciencia política y de la, me atrevería yo a decir, como de la polemología, ¿cierto? De quienes han venido estudiando, pues, como todo este asunto de la violencia social en las ciudades. Y también muy cerca del tema de los derechos humanos, ¿cierto? De la defensa de los derechos humanos en distintas dimensiones. Bueno, Max, con Max hemos coordinado que él va a hacer una presentación inicial. ¿Por espacio más o menos de qué tiempo, Max? Yo creo que entre 20 y 30 minutos máximo, para que no sea muy tedioso tampoco. Como de las ideas centrales que hay en la tesis y los hallazgos y un poquito del detrás de cámaras de la investigación que a veces no se ve y que es bacano también compartirlo, hacerlo explícito. Claro, claro, perfecto. Y ya luego tendríamos el espacio para las preguntas, para los comentarios. Recuerden ustedes que pueden hacer sus preguntas en las plataformas, desde donde estén conectados. Las pueden hacer en el chat, en los comentarios para luego leerlas. O también vamos a publicar el número de WhatsApp para las personas que quieran hacer su intervención a viva voz, pues, en el programa, como estamos conectados de pronto Max y yo también, ¿cierto? Porque si quieren hacer, pues, como una intervención de pronto extensa o sostener de pronto alguna defensa de algún tema, es más fácil que ustedes se conecten de pronto a que nosotros le damos, pues, la plataforma. Jorge nos dice, me gustaría que Max Yuri hablara un poco del bloque Metro y el bloque Cacique Notivara, ¿cierto? Eso ya está más al final, ¿no? Como de estos años, me parece a mí, seguramente, pues, Max también tocará algunos aspectos. Leonardo, saludo especial para Leonardo, pues, que dice, Mayuri, mi excompañero del EVE. Leonardo también ha estado aquí en varios... El EVE, para los que no saben, es el Liceo Enrique Vélez Escobarita. ¡Wii! Hola, Leo, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias. Bueno, hombre, ¿cómo así, Max? Entonces, tú estuviste en el EVE también. Yo estudié en el EVE, yo soy bachiller del EVE de 1984, Jaime. Ah, bueno, no, hermano, pero es que usted tiene un recorrido interesante. Yo el EVE lo recuerdo mucho, pues, porque yo viví en los límites entre Itagüí y Medellín, en el sector de viviendas del sur, Villa Central, y claro, todo el sector, yo creo que de Santa María, todo el sector ahí en esa parte como del norte de Itagüí, ¿cierto? Va a tener mucha influencia del Liceo Enrique Vélez Escobar. Entonces, qué bueno, pues, que Leonardo también nos recuerde esa importante institución. Y, finalmente, Mauricio Mena nos dice, saludos, profe, uno de sus alumnos de análisis de coyuntura política. Lo recuerdo bastante bien, Mauricio. Muchas gracias por estar por acá. Itagüiseños, sí, un saludo especial para los itagüiseños. Nosotros estamos ahí conectados con un grupo de Itagüí y siempre promocionamos también ahí en Itagüí, Leonardo. Mucha gente a veces se conecta a Itagüí. También tenemos politólogo amigo, que es Jairo Escobar, que también a veces se conecta. Bueno, entonces, recuerden, pues, que comenzamos con la intervención de Max y vamos a estar colocando el WhatsApp de Hablemos de Ciencia Política por si alguien quiere recibir el enlace para hacer su intervención a viva voz. O si no, pues, también podemos hacer, pues, como el conversatorio con los comentarios y las preguntas que se ubiquen en la plataforma, en el chat. Max, muchas gracias por estar en Hablemos de Ciencia Política. Entonces, si quieres, hagamos el ejercicio para compartir la presentación. Perfecto, pues, a ver si lo logro que... Ahí ya está. Ahí ya está. Ok, perfecto. Eso significa que yo pierdo contacto con el chat. Puedes cambiar, puedes cambiar con AL y el tabulador. Ok. Pasar de ventana rápidamente, sí. Ok, perfecto. Listo. Y yo me bajo del estudio para que quede más espacio para la presentación y estoy también, Max, en algunos momentos poniéndole el Zoom a la presentación para que la gente la vea mejor. Vale. Y luego, si quieres, dejamos la presentación disponible también pública en el sitio de Hablemos de Ciencia Política para que quienes estén interesados en tenerla, pues, la puedan descargar, ¿te parece? Excelente, Max. Muchas gracias y yo creo que es muy valioso de tu parte esa posibilidad. Bien. Bueno, buenas noches de nuevo. Bueno, cuando yo empecé el proceso como de presentarme al doctorado, yo me presenté al doctorado con un proyecto de investigación que cambió poco realmente en el desarrollo del doctorado y en la investigación, pues, que uno realiza en el periodo académico y en el periodo de investigación. Yo entré en el 2015 al doctorado, pues, me terminé demorando seis años y medio. En mi beneficio, pues, digo que los primeros tres años fueron becado con una beca de conciencias pequeñita, pero, pues, me permitió dedicarme de tiempo completo al doctorado. Ya luego asumí la coordinación de la Comisión de la Verdad en Antioquia y el Eje Cafétero y renuncié a la beca. Y, bueno, me demoré estos otros tres años terminando. Yo entregué la tesis para los jurados el 30 de abril. Los jurados se tomaron casi tres meses y medio en la lectura y en la evaluación y se hizo la defensa, como les decía, al comienzo en septiembre. El título sí cambió un poco. Tomé esta decisión de llamarlo Los Años de Plomo para llamar como, como para advertir sobre esa categoría de Los Años de Plomo que se ha utilizado en diferentes lugares. Se utilizó en España en algún momento, se utilizó también en Italia para describir fenómenos de violencia intensa, colectiva, que producen, pues, como una marca en la memoria de la sociedad. Y tomé el concepto también, pues, de guerra sucia y de práctica reorganizadora que ahora desarrollo. En principio, el periodo de trabajo que había pensado era de 1980 al 2002 y uno de los casos que iba a trabajar inicialmente era el MAS, el Movimiento Muerte a Secuestradores, que surge en noviembre de 1981 en Medellín, pero rápidamente se extiende a un accionario a nivel nacional, pero, pues, por decisiones metodológicas y acotar un poco el campo de estudio, tomé la decisión de ubicarme mejor en el 85 y llegar hasta el 2002, en el que se produce, pues, como el fin de ese ciclo de Los Años de Plomo. Bueno, no quiere decir que antes no hubiese violencia intensa en la vía y que después no se haya presentado. Claro que siguió con menor intensidad y con algunos picos posteriores en los años 2008 y 2015, pero, digamos, estaba, pues, el arco de la violencia que me interesaba destacar estaba muy concentrado en este periodo. Bueno, la dirección fue del doctor Oscar Almario García, que es un profesor de la universidad, ahora ya profesor emérito de la universidad, con un nivel, pues, de desarrollo conceptual y metodológico muy amplio. Oscar es uno de los profesores con mayor experiencia en la facultad y la verdad es que, pues, el papel de un tutor es justamente como acompañar y Oscar fue un entrenador exigente porque me sometía, pues, a un proceso serio, riguroso, de sustentación de todas las afirmaciones y no dejaba pasar, pues, con ligereza cosas y le agradezco mucho, realmente, el acompañamiento, tanto en la fase inicial en que uno formula el proyecto, que son los dos primeros años como en el desarrollo de la investigación hasta llegar a la defensa, pues, el final. Entonces, durante los seis años y medio el profesor estuvo acompañando esta labor y eso siempre es muy útil porque aunque uno tenga el peso central, como les decía al comienzo, los ejercicios de investigación doctoral a veces terminan siendo ejercicios muy solitarios en los que uno termina como muy embebido en la investigación y tener la posibilidad de conversar y discutir con alguien es muy, muy útil en afinar las cosas porque uno termina como en una sensación de que no está diciendo nada nuevo, que está repitiéndose y que también por eso dicen que las tesis no se terminan, sino que se abandonan. A uno siempre le queda la sensación de que hace falta más y que podría, pero toca ponerle, pues, un punto final y, bueno. La estructura de la presentación, pues, son cuatro cosas centrales, de dónde sale, cómo se construyó el objeto de estudio, de algunas de las decisiones metodológicas, un poco una presentación también de lo conceptual, de las principales categorías de análisis, los hallazgos en materia de impactos colectivos, porque esa es una cosa que me parece muy importante en la reflexión sobre la violencia con las intencionalidades que hay en los fenómenos de violencia y algunas de las conclusiones encontradas. Disculpen, tengo una gripita, no es COVID, pero sí he tenido, pues, una gripa y tengo, sobre todo, mucha tos, así que disculpen que voy a toser un poquito. Entonces, ¿de dónde sale la temática de investigación? Aquí yo creo que uno tendría que decir, hay como una especie de motivación académica. Yo, pues, Jaime lo dijo, yo había trabajado en temas de violencia desde finales de la década del 90. Yo comencé a trabajar en una ONG, en la Corporación Región, en 1998, en el tema de derechos humanos. En ese momento, muy centrados en el trabajo urbano. La región siempre ha tenido una línea muy fuerte de investigación sobre las temáticas de la violencia urbana, pues, ahí estuvieron en su momento Alonso Salazar, Ana María Jaramillo, Gloria Naranjo, Marta Inés Villa, pues, quien hoy en día trabaja conmigo en la Comisión de la Verdad. Pilar Reaño acompañó algunas de las investigaciones, Ramiro, Ramiro, no recuerdo el apellido, Ramiro es hoy un profesor de la Universidad de Pamplona. En fin, que hay un conjunto de investigadores e investigadoras que han estado ahí. Entonces, yo ya me vinculé a ese equipo en 1998 y estuve trabajando en eso en el 2005. Luego empecé la maestría. Yo había sido la formación mía de base, como Jaime lo decía, sociólogo. Yo había venido trabajando con las cosas de violencia en la carrera, en el pregrado, pero mi tesis de pregrado es una tesis ambiental. Es una evaluación de un programa de participación ciudadana en gestión ambiental en Cornare, en el Oriente Antioqueño. Eso fue en el año 1996. Y en ese momento hicimos un trabajo de campo con una compañera colega de sociología, que éramos los dos que estábamos haciendo esa tesis, Marta Londoño. Y en ese momento, en 1996, estaba empezando a formarse una situación de mucha violencia en el Oriente Antioqueño, no al nivel que llegó al 2002. Apenas estábamos como en los albores. Y eso, pues, les cuento una anécdota y una pequeña deriva de las cosas académicas. En el año 1997 yo me gané una beca y me fui a estudiar a España, a la Universidad Internacional de Andalucía, una maestría en Historia de América Latina. Formulé un proyecto de investigación sobre una cosa que llamé la Guerra del Agua, que buscaba justamente reconstruir la dinámica de violencia en el Oriente Antioqueño en torno a toda la infraestructura energética del país que estaba concentrada ahí, toda la presencia del ELN y de las FARC. Y en ese momento, pues, la incipiente presencia paramilitar, que luego va a ser muy fuerte. Esa tesis no la terminé porque me dediqué a trabajar en región, pero, pues, había comenzado a aproximarme al tema. Otra anécdota, en el año 2000 yo empecé un doctorado en España en la Universidad Pablo Olavide en Sevilla y el proyecto de investigación que presenté allá, yo hice el primer año del doctorado allá, era sobre los aprendizajes de las experiencias internacionales de comisiones de la verdad y las lecciones para Colombia. Eso lo digo porque 20 años después terminé trabajando en la Comisión de la Verdad. Pero ese doctorado no lo terminé porque me fui, cuando intenté volver al segundo año, no me dieron visa, habían acabado de poner el visado y, bueno, pues, el doctorado no lo hice. Empecé en el 2005, la maestría en Ciencia Política en la Universidad de Antioquia y ahí sí hice una tesis también con base como un poco en la experiencia que había tenido en región. Es una tesis sobre el paramilitarismo y la relación con el conflicto armado urbano, el caso de la Comuna 8, específicamente de un conflicto armado muy violento que se ha presentado en diferentes momentos en este territorio entre el grupo de la Cañada y el grupo de la Sierra que habían ido mutando pues en sus identidades y la tesis de maestría fue sobre eso, la dirigió el profesor Manuel Alberto Alonso. Entonces, como que desde el punto de vista conceptual, yo había encontrado que había como una especie de tres dinámicas de las cuales dos eran más visibles, el conflicto armado interno, que a veces se veía en la ciudad como un conflicto armado que había venido de afuera. Incluso muchos profesores y muchos investigadores hablaban de la urbanización del conflicto armado y era un poco como que el conflicto armado vino de afuera, llegaron una gente de afuera, vinieron de Urabá y vinieron del oriente y entonces eso pues como que llegó de manera completamente exógena a la dinámica de la ciudad. También pues un muy alto protagonismo de la violencia social, narcotráfico, todo el fenómeno de Pablo Escobar, de los Pepes y de esos fenómenos posteriores, pero un cierto nivel de invisibilidad de esta dinámica que había lo que yo llamo la guerra sucia, era un poco como que el conflicto armado se solapaba sobre la guerra sucia, la hacía más invisible y todo se explicaba en la lógica insurgencia contra insurgencia o que todo entraba, como digamos, en el campo del narcotráfico y especialmente en la última parte del periodo, el periodo 95-2002, por el protagonismo de algunas estructuras de lo que en ese momento era la incipiente construcción del bloque Metro y luego del bloque Cacique Nutibara y que digamos una estructura como la que en ese momento era la terraza jugó un papel muy importante como en esa tercerización de la violencia contra insurgente. Entonces como que esas dos bolitas, la del conflicto armado interno y la de la violencia asociada al narcotráfico, había oscurecido, había hecho turbia la visibilidad de esa dinámica de la guerra sucia. Entonces por eso yo me propuse en la tesis doctoral abordar con un cierto nivel de autonomía, por eso no está separado del todo porque hay unas líneas de intersección, hay unas zonas de confluencia, pero me interesaba visibilizar sobre todo ese componente de la guerra sucia. Pero yo creo que también es importante, Jaime, contarle a las personas que están en el espacio en este momento y que lo verán posteriormente que las tesis tienen una motivación también como personal, ¿cierto? Y esto tiene mucho que ver también con mi experiencia como sociólogo y como trabajador en el área de derechos humanos porque todo ese periodo pues yo lo viví de manera muy directa, ¿cierto? Pues cuando empezó todo el proceso de la guerra sucia en los ochentas, yo estaba, yo ingresé a la Universidad Nacional a estudiar Economía Agrícola en el año 1985, después de haber terminado en el EVE en 1984. Yo estudié Economía Agrícola cuatro semestres, 85-86 en la Nacional, luego pasé a Medicina en la de Antioquia, entré a la de Antioquia en el 87 y toda esa violencia contra la comunidad de la Universidad de Antioquia del 87 y del 88 la viví como estudiante de la universidad. Yo en el cierre de la universidad del 88 me retiré y volví luego en el año 2000, en el año 92 a Sociología y bueno, ya me volví a incorporar a la universidad y cuando empieza el otro pico de violencia de los 90's, pues me coge como director del programa de derechos humanos de la Corporación Región. Yo creo que yo también tenía ahí una experiencia vital que me hacía preguntas sobre lo que había pasado, sobre cómo explicar esas cosas que habían pasado y cómo también contribuir con esta investigación a la comprensión de un periodo que uno vivió de manera muy directa y que era parte de lo que se había vivido en ese momento. Entonces creo que las tesis tienen como una justificación académica, pero también tienen una motivación personal que las iluminan las investigaciones. Entonces definir el periodo, como ya les dije, como buscando dar cuenta de los años más intensos. Si ustedes pusieran acá una gráfica de los homicidios en Medellín en el periodo, encontraría que realmente a finales de los 70 y comienzos de los años 80 la curva de homicidios en Medellín se incrementa de manera muy vertiginosa. Llegamos a un punto culmen de eso en el año 2001, en el año 91, perdón, en el año 91 esta ciudad tuvo 6.800 homicidios. Era una tasa de homicidios de 380 homicidios por 100.000 habitantes. Era probablemente la ciudad del planeta con el mayor índice de homicidios. Eso significaba 17 homicidios diarios. O sea, una cosa brutal. En una ciudad que tenía un millón de personas menos de la que somos hoy. Una ciudad que probablemente estaba alrededor de los un millón y medio de personas. Viene luego un descenso después del año 91. Viene un nuevo incremento a partir del año 97. No llega nunca a los niveles del 91, pero es un segundo pico de homicidios muy fuerte que dura hasta el 2002. En el 2002 se produce una caída pues vertiginosa de los homicidios. 2002-2013 es el periodo de cambio. Luego en el 2008 hay un nuevo incremento de homicidios alrededor de la disputa entre Valenciano y Sebastián. Baja como hasta el 2011 y se mantiene en un nivel medio hasta el primer año, hasta el año 2020 en que los homicidios vuelven a caer. Y llegamos en el año 2020 a una cifra como de 370, 380 homicidios en el año. Es una tasa de 15 homicidios por 100.000 habitantes y eso significa que por primera vez volvemos a tener una tasa de homicidios similar a la que teníamos a finales de los 70. O sea, son 40 años de violencia homicida con tres picos muy claramente identificados. Entonces por eso yo llamaba en esa tesis la atención, llamo la atención en la tesis sobre ese periodo que llamo como los años de plomo. Ahí identifiqué como cuatro casos colectivos de violencias. La violencia contra líderes integrantes de partidos políticos de izquierda con distancia marcada a la Unión Patriótica pero también otras colectividades como el Frente Popular y la agrupación a luchar. Eso incluye violencia contra líderes de Medellín y violencia contra líderes, por ejemplo, de la Unión Patriótica, alcaldes de Urabá y alcaldesas, por ejemplo, la alcaldesa de Apartadoque fue asesinada acá en Medellín y alcaldes de la zona del Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño de Segovia y de Remedios que se habían refugiado en Medellín fueron asesinados también acá. Pues los casos del Frente Popular, ahí hay varios muy significativos, el caso de Rodrigo García que era el estudiante del semestre 13 de Medicina, vicepresidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, de un abogado laboralista escrito a Senacel que era un centro de investigaciones, del mismo Luis Felipe Vélez, el presidente de Adida. Entonces, y también contra varios dirigentes de Aluchar. Por ejemplo, pues no lo incluí porque estaba más centrado en Medellín, pero Itagüí, donde yo había crecido, el exterminio contra Luchar fue impresionante, al luchar le mataron más de 10 líderes sociales políticos en Itagüí, entre ellos Leónel Posada Roldán, presidente del sindicato de Fureza y líderes comunitarios del movimiento comunal de San Pío que habían participado y liderado los paros cívicos de comienzos de la década del 80 en Itagüí, Martín Hernández, creo que era el apellido, líder comunitario de Simón Bolívar en la zona centro de Itagüí. entonces ahí hay un primer caso colectivo, el segundo es contra integrantes de la Universidad de Antioquia, el periodo 87-88, pues en ese periodo son 17 personas integrantes de la Universidad de Antioquia que son asesinadas entre profesores y estudiantes, muy concentrado el ataque contra las facultades de salud, medicina y odontología, pues todo el mundo recuerda el caso de Héctor Abad, pero junto con Héctor Abad pues fueron asesinados en ese periodo diferentes líderes sindicales de la asociación de profesores de la Universidad de Antioquia y líderes estudiantiles. luego el pico de violencia 97-2002 contra integrantes de organizaciones no gubernamentales, intelectuales, democráticos y defensores de derechos humanos, por ejemplo, pues ahí está todo el ataque contra el Instituto Popular de Capacitación que fue el secuestro de cuatro de sus investigadores por los paramilitares, luego una bomba contra el Instituto, luego las amenazas contra cinco integrantes del equipo de derechos humanos, pero ahí fue pues también la bomba contra las FADES, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, las bombas contra Confiar, la cooperativa financiera, la desaparición forzada de Jairo Bedoya, un asesor de la Organización Indígena de Antioquia y ahí pues hay un paquete grande, el asesinato de dos integrantes del Comité de Solidaridad con los presos políticos, bueno, ahí es un periodo pues de mucha violencia contra este tipo de personas, ahí es asesinado también Jesús María Valle Jaramillo, cierto, en 1998 y ahí hay una cosa como una especie de continuidad siniestra y es que por ejemplo cuatro de los presidentes del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia fueron asesinados sucesivamente, el primero Héctor Abad, a Héctor Abad lo reemplazó otro profesor de la Universidad de Antioquia, Luis Fernando Vélez Vélez, asesinado un mes y medio, tres meses después de la muerte de Abad, Abad lo mataron en agosto, a Luis Fernando lo mataron en diciembre de 1987, a Luis Fernando lo sucedió Héctor Gónima, un abogado, defensor de derechos humanos perteneciente a la Unión Patriótica, a Héctor lo mataron, Hernán Gónima, perdón, a Gónima lo mataron en 1989 y a Agónima lo reemplazó Jesús María Valle y a Jesús María Valle lo mataron en 1998, entonces eso está documentado en una investigación muy bonita que hicieron en el Colegio Mayor de Antioquia sobre el caso del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, pero pues imagínense lo que significa para una organización que cuatro presidentes sean asesinados en un periodo prácticamente de 14 años, ¿cierto? Y una cosa que Joana San Juan conoce bastante bien pues porque el equipo de la Escuela Nacional Sindical a través del Sistema de Información de Derechos Humanos de Sindicalistas documentaron un altísimo nivel de violencia contra personas integrantes de sindicatos, el principal sindicato objeto de ataque fue Adida, la Asociación de Institutores de Antioquia, pero también por ejemplo Antoc, la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, el caso de Sintraofan, el Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia que fue casi que exterminado y una violencia pues permanente durante todo el periodo contra integrantes de sindicatos. Entonces lo otro que hice fue como la construcción de lo que llamaríamos como los criterios de inclusión de los casos, quienes entraban ahí entonces que fueran casos en los cuales las víctimas de los ataques armados fueran civiles, que fueran integrantes de expresiones sociales, políticas y organizativas y que su victimización se presume asociada a su labor política, social, académica y gremial. En esto siempre es difícil porque hay un tema que a veces es recurrente pues si lo vemos hasta hoy y es la negación de la condición política en la victimización que es un poco como se ha dicho que a los líderes sociales los matan por robarles el celular o por asuntos personales o por líos amorosos, entonces también esas negaciones del carácter político de la victimización es importante ponerla presente. También algunas personas eran integrantes de organizaciones insurgentes y eso creo que hay que también nombrarlo, pero creo que lo que hay que llamar la atención es que los actos de violencia no se produjeron en el marco de acciones de combate, sino que fueron objeto de ataques mientras estaban realizando labores civiles, cierto, pues el caso de Felipe Vélez el profesor de Adidas el presidente del sindicato Adidas Felipe era militante del partido comunista de Colombia marxista-leninista, cierto, una organización ilegal, clandestina, Felipe al mismo tiempo pues desarrollaba una labor política y social al frente de la asociación de institutores de Antioquia, el hecho de que él tuviera una militancia en una organización ilegal no lo convierte en blanco legítimo, cierto, una cosa es que Felipe estuviera participando en una acción armada en la ciudad y fuese dado de baja en el intercambio del fuego, pero en este caso a Felipe lo mataron un par de sicarios pues en condición de indefensión, entonces, porque también muchas veces se dice como que los integrantes de organizaciones insurgentes no pueden ser víctimas y claro que pueden ser víctimas, el mismo caso que no ocurrió en Medellín, pero para ejemplificar, el caso del hijo de doña Fabiola Lalinde de Luis Fernando, Luis Fernando era militante del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista, Luis Fernando militaba además de eso en el EPL que era la estructura armada en el Ejército Popular de Liberación y Luis Fernando iba a Jardín a llevar un mensaje para la estructura militar de allá en el camino de los soldados lo interceptaron, cierto, lo torturaron, lo asesinaron y lo desaparecieron y todos sabemos que a Luis Fernando se le reconoció como víctima la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló reconociéndole su condición de víctima entonces creo que eso también es importante nombrarlo porque la pertenencia a organizaciones ilegales no convierte a las personas inmediatamente en blancos legítimos el derecho internacional humanitario es muy explícito en la prohibición del asesinato fuera de combate y en la tortura o en la desaparición forzada de los combatientes y por eso también son víctimas que también me interesaba que estábamos hablando de aquellos casos en los cuales hay participación de agentes estatales de manera directa o indirecta en algunos casos pues ahí hay una discusión pues de fondo y es si el paramilitarismo es un actor autónomo yo lo tomé como lo toma la corte interamericana en los fallos sobre Colombia y es que la corte interamericana asume que los actos de responsabilidad de los paramilitares comprometen la responsabilidad del Estado y yo encontré en muchas de la investigación que hice que por ejemplo los paramilitares actuaron con informes de inteligencia de organizaciones legales por ejemplo el DAS o por ejemplo el F-2 o el B-2 del ejército y que esos informes de inteligencia hay un caso en el año 1984 creo que en el año 1985 1986 perdón el primero de mayo de 1986 en la tumba de Oscar William Calvo que había sido el máximo dirigente del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista el vocero en las negociaciones con el gobierno nacional a Oscar William lo mataron en Bogotá una semana después de la toma del Palacio de Justicia estando en una farmacia con dos integrantes de la Juventud Revolucionaria de Colombia que era una organización de masas adscrita al PCSML y entonces el primero de mayo del 86 el partido comunista marxista-leninista convocó un plantón y como una especie de acción lo que se llamaban en ese momento de propaganda armada en la tumba en Campos de Paz de Oscar William los organismos de inteligencia detectaron la acción y produjeron un cerco que produjo la captura de un gran número de personas de los asistentes todos fueron reseñados judicializados algunos de ellos fueron torturados en las instalaciones de la cuarta brigada nosotros recibimos yo recibí en una entrevista testimonios sobre casos de violencia sexual contra mujeres detenidas en la cuarta brigada en medio de ese operativo y la lista de las personas que fueron detenidas fue utilizada después para asesinatos como los de Rodrigo García como el de el mismo Luis Felipe Vélez entonces había una constatación que los informes de inteligencia en algunos casos fueron utilizados para actuar de manera directa o para actuar de manera indirecta comprometiendo la responsabilidad institucional y también pues que fueran actos repetitivos o sistemáticos con el fin de establecer patrones de victimización cuando hablamos de patrones en contextos de violencia política hablamos de conductas que se repiten en el tiempo en el espacio que tienen unos modus operandi similares y con unas características tanto de los agresores como de las víctimas comunes entonces esos fueron como los cuatro criterios utilizados para la definición de los casos bueno lo que les decía como digamos con ese contexto pues yo lo que tenía era en primer lugar un conjunto de acciones de violencia letal porque eso es una cosa muy importante y es que no eran amenazas ni acciones de intimidación eran sobre todo asesinatos asesinatos selectivos o infraterales incluso masacres como en el caso de la casa de la Juco la juventud comunista en Medellín a finales del año 87 donde fueron asesinados cinco jóvenes de la juventud comunista por parte de un grupo armado que digamos entraban en el campo de un concepto que ha trabajado mucho un sociólogo argentino que se llama Daniel Feierstein Daniel yo creo que es hoy en día probablemente en el mundo uno de los principales intelectuales que ha desarrollado un campo de reflexión en torno a lo que llaman las prácticas genocidas cierto con el asesinato de integrantes de un determinado grupo con unas identidades en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional penal y en el derecho internacional humanitario solo se acepta el genocidio por razones étnicas raciales o religiosas no por motivos políticos pero es una discusión política no es que no exista la figura sino que los estados han convenido que no van a admitir el exterminio por razones políticas para no aparecer como responsables del asesinato de opositores pero en el campo del asocio jurídico está claro que una modalidad de genocidio muy importante como ocurrió en Argentina como ocurrió en Chile como ocurrió en Guatemala en cierta medida en El Salvador y en Colombia se origina por razones políticas que es el intento de exterminar a una parte de la sociedad porque consideran que son personas que deben ser eliminadas en aras a un bien común entonces todo el mundo cuando habla del genocidio piensa en el exterminio de los judíos durante la segunda guerra mundial o de pronto en el exterminio de los armenios por parte del ejército turco a comienzos del siglo XX o en Ruanda pues incluso en 1994 pero hay un conjunto de prácticas genocidas que uno puede identificar en los contextos de guerra sucia en diferentes lugares del mundo tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental y por eso pues me interesaba como demostrar que esto tenía una sistematicidad que había una recurrencia y que además de eso pues cuando se habla de prácticas genocidas se identifica unas causas ciertas unas motivaciones unos modus operandi y unos intentos de impactar a la sociedad en el caso argentino Daniel Feierstein habla de de el impacto reorganizador de la sociedad porque producen una reorganización social política ideológica de la sociedad entonces digamos ahí estaba como el marco conceptual en el cual yo me moví para la interpretación de esto una anécdota a la hora de proponer los candidatos a evaluadores de la tesis yo me atreví a proponer a Daniel Feierstein después después de que la aceptó lo pensé mucho porque dije si a Daniel la tesis no le convence la hunde porque está construida un poco sobre la base de sus aportes yo dije pero si la bala pues tiene una un respaldo muy valioso afortunadamente pues a Daniel le pareció que la tesis estaba bien construida y su concepto pues fue positivo entonces fue como un cierto espaldarazo simbólico a que la tesis aguantaba la evaluación de una de sus principales fuentes conceptuales y esa es una cosa que también creo yo que es importante hacer explícita yo digo la tesis tiene una como dos fuentes de inspiración conceptual una es Daniel Feierstein con toda su construcción sobre esto la otra es Francisco Gutiérrez Sanín el profesor del YEPRI de Bogotá de la Universidad Nacional de Bogotá y especialmente un texto que hizo Francisco en la primera década de este siglo que se llama el orangután con sacoleva cierto que es una figura de Arío Echandía el ex líder político liberal que decía que la democracia colombiana era eso como un orangután brutal cubierto de unas formas de etiqueta que es el smoking pues el sacoleva y eso era porque como lo trabaja Francisco Gutiérrez en su libro porque esta es una democracia que es una democracia muy bueno es un orden político si quieren para que no llamemos democracia es un orden político que se caracteriza por dos cosas que no suelen ir juntas por un lado es un orden político con un alto nivel de funcionamiento regular cierto o sea este es uno de los países del mundo donde hemos tenido la menor cantidad de golpes de estado en el siglo veinte y hasta hoy tenemos un intento de golpe de estado en los treinta el golpe de estado de Rojas Pinilla en el cincuenta y cuatro el cincuenta y tres perdón un pequeño amotinamiento militar luego en la década del sesenta y hasta hoy o sea esta es una democracia que realiza elecciones periódicas tiene los tres poderes públicos funcionando digamos desde el punto de vista formal no hay obstáculos para la participación incluso donde pasan cosas como que se convoque una asamblea constituyente en el noventa y uno o que la corte constitucional le diga a un presidente en pleno ejercicio del estado de opinión que no puede presentarse a una nueva reelección o que el congreso ayer elija una magistrada liberal filosóficamente hablando este congreso pues que no es motivo de esperanza para nadie y este entonces digamos como que esa dimensión institucional ha hecho que algunos partidarios del orden institucional señalen que esta es una democracia con algunas imperfecciones pero democracia al fin y al cabo y que por ejemplo el frente nacional si bien es cierto significó un cierto cierre del orden político porque se restringió la competencia electoral a los partidos liberal y conservador de todos modos permitió salir al país del régimen de la violencia de los cincuentas pero junto con ese orden institucional formal está en la democracia del mundo que más mata cierto entonces vos encontrás una práctica sistemática de asesinato de integrantes de movimientos sociales de protesta de líderes políticos alternativos durante todo el siglo XX hasta nuestros días usted encuentra una represión contra el partido comunista y todas las expresiones de izquierda desde la década del 30 contra el movimiento campesino en la década del 30 luego la violencia liberal conservadora permitió un conjunto de actos de violencia contra ligas agrarias contra el movimiento sindical contra algunas expresiones del movimiento estudiantil luego en el periodo del frente nacional hay un alto nivel de represión que llega hasta el año 77 con el paro cívico nacional viene pues todo este otro exterminio de la década del 80 y el 90 y hasta hoy cierto vos encontrás por ejemplo en el informe de Naciones Unidas ayer sobre el paro nacional y los excesos de la fuerza pública o los crímenes de la fuerza pública y vos decís es impresionante que en este país la fuerza pública haya matado a 28 personas este año comprobadas por Naciones Unidas en el año de marzo y abril que el año pasado la fuerza pública haya matado en Bogotá nueve personas en una noche en la noche del 9 de septiembre y que eso digamos se produzca dentro de un orden presuntamente democrático entonces a esa situación paradójica es la que llama Francisco Gutiérrez el orangután con sacoleo esta democracia asesina cierto entonces digamos ahí había como esas dos fuentes y hay dos fuentes de inspiración como del compromiso ético del intelectual por un lado María Teresa Uribe yo tuve la enorme fortuna de tener a María Teresa cuatro semestres como profesora en la maestría de ciencia política en el instituto de estudios políticos de la universidad de Antioquia y creo que María Teresa pues no solamente era una sabia en materia académica sino que María Teresa era una mujer profundamente comprometida con la sociedad cierto y con una mujer que estaba todo el tiempo pensando políticamente la sociedad generando conocimiento alrededor de los problemas con los políticos colombianos entonces de alguna manera pues la figura María Teresa para nosotros es también un referente y luego yo había leído a Morfredo Molano desde que llegué a Sociología en el año 1992 yo recuerdo unas discusiones un poco insulsas de esas que se tienen en la juventud estudiantil y era que había una división en Sociología sobre si Molano si era sociólogo que porque eso que hacía Molano era literatura cierto que esa cosa de las historias de vida y de la investigación cualitativa que eso no era ciencia que la ciencia era la cuantitativa y los datos y la ciencia positiva entonces yo a mí me gustaban mucho los relatos de Molano yo decía a mí me importa muy poquito si Molano es o no un sociólogo de libro canónico pero yo sí creo que Molano tiene una enorme capacidad de transmisión de la sabiduría del diálogo de saberes y de todo y hasta llegar a la comisión de la verdad desafortunadamente Molano murió muy rápido Molano murió el 31 de octubre del año 2019 pues llevaba un año apenas en la comisión de la verdad pero también era pues como de las fuentes de inspiración del trabajo ahí sobre todo tanto María Teresa como Alfredo de tratar de contribuir a entender y a construir salidas en la problemática política contemporánea pues a nivel de los hallazgos había pues como como un conjunto de hallazgos más del orden cuantitativo cierto las acciones de violencia letal que produjeron 289 asesinatos 16 personas heridas en atentados 11 personas desaparecidas entonces ahí yo llamaba la atención sobre ese tema de la letalidad del ataque cierto que no era un ataque pues simplemente que buscara disuadir sino que buscaba exterminar cierto y que como algunos lo llaman represión exterminadora cierto porque no no se buscaba como les digo simplemente atenuar la labor social o política o disuadir a las personas sino que buscaba matarlas y buscaba además eso que fueran un efecto multiplicador matar al presidente de un sindicato matar a un profesor universitario matar a un reconocido defensor de derechos humanos estoy hablando pues de Luis Felipe Vélez de Héctor Abad y de Jesús María Valle Jaramillo era un mensaje muy muy contundente el que se estaba transmitiendo con ese tipo de acciones de violencia cierto entonces es una violencia como aleccionadora y entonces lo que yo decía en el medio hay como este conjunto de prácticas reorganizadoras esto se produce en un contexto en el cual hay una construcción de una imagen del enemigo eso pues era muy basado en los trabajos de María Teresa Uribe cuando ella decía las guerras se libran en el campo de batalla y se libran en las narrativas cierto y usted necesita construir una imagen del enemigo una imagen antagónica en el que hay que eliminarlo porque es necesario para la supervivencia de la sociedad por el bien común por la gente de bien eso va de la mano con la estigmatización que se produce sobre las víctimas porque pertenecen a un partido porque participan en un movimiento social porque hacen parte de un sindicato porque son parte de la universidad pública porque son defensores y defensoras de derechos humanos toda esa construcción de esa otredad negativa que es lo que hace la estigmatización que es una forma de asesinato moral que legitima el asesinato físico de las personas y el exterminio que esto pues obviamente ocurrió en un contexto en el cual sectores de la insurgencia buscaron utilizar a las organizaciones sociales y políticas también como plataforma forma de acción política de influencia política y posicionar unos mensajes y unas prácticas en la sociedad y que desafortunadamente esto ocurrió en medio de una gran impunidad y de una gran indiferencia social cierto pues o sea esta es una sociedad que y en ese momento yo no sé si hasta ahora algunas cosas son preocupantes en ese sentido pues una sociedad que no reacciona una sociedad que naturaliza la violencia que naturaliza y legitima normaliza banaliza el uso de la violencia pues eso es parte digamos de esos impactos colectivos en el campo electoral pues yo identifique un clarísimo descenso de la participación electoral de partidos políticos y movimientos políticos de izquierda la mayoría se tuvieron que disolver en coaliciones ciudadanas en otro tipo de organizaciones que les permitieran la subsistencia política pero con unos resultados electorales muy bajos en Medellín es digamos más diluido ese impacto el más visible son los que muraba o el bajo cauca pero de todas maneras en Medellín sí fue muy llamativo que esa cosa de presentarse como una propuesta política de izquierda cierto claramente de izquierda fue reemplazada por propuestas más del orden de las propuestas ciudadanas cívicas que creo que en parte explicaban el intento de camuflarse de invisibilizarse en otro tipo de propuestas políticas y en términos de la actividad misional encontraba que muchas de las organizaciones por ejemplo sociales y no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos pues viraron su actividad hacia otros campos a la pedagogía en derechos humanos abandonando la denuncia y el litigio que por ejemplo en el campo misional en la universidad hay una cosa muy interesante el instituto de estudios regionales el INER del cual era presidente el director Hernán Henao que fue uno de los profesores de la universidad de Antioquia asesinado a finales también de los 90 el Pasolini que es un estudio de cine que produce documentales de Medellín hizo un video y le preguntan a la profesora Clara Aramburo que si los pudieron callar y Clara se queda pensando y dice no, yo no creo y duda y dice o tal vez sí porque la verdad es que muchos de esos temas los abandonamos y claro uno encuentra que muchos de los profesores de las universidades viraron hacia otros temas incluyendo los proyectos de extensión los proyectos de investigación y la docencia abandonando estos temas calientes y produciendo un cierto empobrecimiento de la producción investigativa y de la producción científica en estos campos finalmente como en cuanto a las conclusiones había un conjunto de conclusiones que yo construí primero esa cosa que ya nombré la violencia prolongada en medio de cierta normalidad institucional la sistematicidad y la intencionalidad del ataque cierto que se concentró Daniel Feirstein y los teóricos del genocidio hablan de la oposición política como un grupo nacional cierto que creo que es una línea de reflexión que hay que trabajar pero que usted pues puede llamar simplemente a eso contra la oposición política cierto porque ahí pues estaban tanto integrantes de movimientos sociales como de partidos políticos e incluso de cierto sector de la institucionalidad democrática porque pues no lo abordé en este campo porque no era el tema que yo quería trabajar pero pasó por ejemplo contra equipos de la Defensoría del Pueblo de la Procuraduría General de la Nación en 1983 antes de mi periodo de trabajo el Procurador General de la Nación era Carlos Jiménez Gómez y Carlos Jiménez Gómez produjo un informe sobre el MAS en el que evidenciaba que había una amplia participación de integrantes de la Fuerza Pública en el Grupo de Muertos Secuestradores y las Fuerzas Armadas reaccionaron con toda contra él comenzaron a hablar del síndrome de la Procuraduría que era una cosa que les impedía actuar y esa es una línea que se mantiene esa idea de que las instituciones están penetradas por la subversión que hay una persecución sistemática que no les permite realizar su labor que las instituciones de justicia tienen un sesgo y llega hasta hoy llega hasta la jurisdicción especial para la paz entonces creo que ese es un tema importante de trabajar también de esas acciones de violencia que había una responsabilidad estatal claramente en manera directa pero que esa es una responsabilidad estatal que no se puede comprobar judicialmente en la mayoría de los casos porque realmente y ahora hablaré un poco de eso de impunidad pero lo anunció desde ya el nivel de judicialización de los responsables es muy bajo a punta de lidias hay algunas condenas contra responsables materiales pero si hablamos de responsables intelectuales el nivel de judicialización y de procesamiento y condenas es cercano a cero cierto entonces creo que desafortunadamente pues es muy difícil probar eso algunas cosas han venido saliendo después en Justicia y Paz y ahora en la JEP también han venido saliendo y creo que ahí hay una línea también de profundización hay un marco general en el que esto se produce y es una pugna como entre la lucha por la apertura política y la democratización y la reacción local de sectores contrarios a la democratización y que han optado por el exterminio de los opositores para mantener sus poderes que esto ha tenido una expresión en la ciudad pues también me parecía importante llamar la atención porque a veces parece que todo este fenómeno ocurrió fue en el campo y que la ciudad no pasó nada y me parece importante llamar la atención sobre el papel urbano que también hay un poco de esto en Bogotá en Cali en Barranquilla luego en la en la siguiente década de después de mi de periodo que yo estudio se va a ser muy visible es cierto especialmente en la segunda mitad de la década del 2000 pero creo que de ahí ya podíamos identificar comportamientos urbanos que hay unos patrones sistemáticos de conducta en cuanto a los perfiles de las víctimas de los victimarios y de las técnicas de ejecución de las acciones lo que ya nombraba sobre la impunidad que esta violencia sea producida en medio de un ambiente de mucha turbulencia y de esa violencia por delegación o de esa represión por delegación esa tercerización de la represión el outsourcing que significaban los grupos paramilitares y que eso en primer lugar garantizó la eficacia de las acciones pero en segundo lugar invisibilizó la responsabilidad intelectual lo que ya he señalado sobre la responsabilidad de los ejecutores y los determinadores que hay una constante y es que estamos hablando de acciones de un nivel de técnica militar compleja son comandos armados con uso de prendas y armas de uso privativo de las fuerzas armadas con adiestramiento militar entonces se encuentra por ejemplo el asesinato de Pedro Luis Valencia a una cuadra de la cuarta brigada un comando armado que tumba la puerta del garaje a las cinco y media de la mañana se bajan unos sujetos le pegan una gran cantidad de tiros o por ejemplo el secuestro de la alcaldesa Diana Cardona de Apartadó que suplantan la escolta del DAS y la secuestran y la asesinan o el asesinato de integrantes de la Unión Patriótica que llegan al aeropuerto La Guerrera y apenas en el taxi saliendo del aeropuerto son emboscados por varios vehículos y los asesinan entonces no estamos hablando pues de acciones hechas con un nivel muy primario sino que estamos hablando de acciones sofisticadas desde el punto de vista militar donde en la mayoría de los casos a pesar de que ocurren en zona céntrica hay casi que una nula reacción de las autoridades hay muy pocos casos hay un atentado a Gonzalo Álvarez que en su momento cuando era concejal de la Unión Patriótica de Medellín en el cual hay una reacción de las autoridades y dan de baja a 10 de los integrantes dos de ellos policías y dos de ellos integrantes de grupos paramilitares del Magdalena Medio y pues bueno que esto tuvo pues unos impactos muy profundos también en la en la vida colectiva de la ciudad y en las organizaciones y sectores hay una cosa pues un poco que nosotros en Colombia somos muy dados a las preguntas dicotómicas y es que había como una discusión que yo tuve con mi asesor y con alguna gente con la que hablaba que era como bueno lograron lo que pretendían o no lo lograron y yo creo que ambas respuestas son insatisfactorias yo me incliné más por una respuesta parcial y es por un lado evidentemente no lograron una total domesticación y una reorganización de la sociedad porque muchos de estos procesos de los partidos de los movimientos sobrevivieron al ataque cierto que eso es importante destacarlo de diferentes formas algunos desde posturas muy valientes otros transformándose y mimetizándose pero muchos de esos sobrevivieron pero tampoco creo que se pueda decir que no pasó nada cierto como de que eso no es importante porque pues estamos hablando de más de 280 homicidios contra personas que hacen parte de estas organizaciones y expresiones sociales y políticas y pues tampoco quería ni analizar ni desconocer la gravedad de lo que pasó la última cosa pues que que me interesa como destacar sobre la tesis es pues yo creo que hay que buscar producir conocimientos sobre procesos que no han sido abordados o sobre nuevas miradas de asuntos que ya han sido investigados que pues un poco el papel de la universidad de la academia y de las tesis en este caso de una tesis doctoral es tratar de producir conocimiento sobre una determinada dinámica pues tratar de conectarlo con la comprensión de procesos que uno cree que son importantes que los comprendamos en la sociedad pero además de eso porque pues uno dice es como una especie de bucle que no terminamos de superar es como una recurrencia y es uno ve la sociedad de hoy y ve unas prácticas similares a algunas de estas cosas y creo que ahí pues un poco impregnado pues o imbuido del espíritu de la comisión de la verdad es la idea de que uno debe contribuir a la comprensión de que uno debe hacer el esfuerzo de producir conocimiento para aprender cierto que es un conocimiento que busca aprender para transformar para no repetir que como decimos en la comisión y ahí pues me apropio de eso para lo que yo intenté hacer es una mirada al pasado desde el presente pero que busca transformar el futuro cierto contribuir a través de este ejercicio a que esta sociedad no repita lo que ya hemos vivido ay me que pena me demoré mucho más de lo que pensaba te juro que yo pensaba hablar menos pero uno se va entusiasmando y hay disculpar Max tranquilo que ese es el ese es el vicio de todos los expositores y las expositoras que pasan por el otro pero pero es también parte de la magia más que tenemos en Hablemos de Ciencia Política y es que podemos profundizar pues sin ningún problema como en los temas cierto y se puede pues modificar los tiempos etcétera entonces es parte de lo que esperábamos Max yo sé que tú pues yo yo quería decir algo antes de que hiciera la presentación y es que yo creo que este es el resultado pues la tesis tiene que ser el resultado de muchas vivencias en todos esos espacios en la sociedad civil en la institucionalidad en la academia y entonces esta es una tesis digamos muy completa con una mirada muy completa y yo por eso pues a mucha gente le he dicho que pues es una lectura obligada cierto si uno quiere de pronto conocer un poco sobre lo que ha sucedido en la ciudad debería leer esta tesis cierto yo todavía no la he leído pero me parece que por la por la autoría y por el conocimiento que tengo de Max Jury creo que es una una tesis de de lectura pues obligatoria cierto y ahora que conozco pues como buena parte de la estructura que se ha presentado pues con mayor razón lo lo considero de esa forma pues mucha gente conectada mucha gente diciendo pues comentarios Max está también el profesor Magdiel Gómez saludo especial para Magdiel que se encuentra en México dice enhorabuena y saludos cordiales que bueno pues Magdiel de nuevo conectado usted en hablemos de ciencia política Juan Carlos Navarro que también está conectado que dice saludos Max excelente tema en la senda de la construcción de la verdad muchas gracias de Juan Carlos de Juan Carlos tengo un excelente recuerdo que no ha repúblico pero él sabe muy bien pero yo creo que sí aquí hay una es volver como a traer y volver a poner en consideración un paquete de sucesos muy interesante cierto que de nuevo hay que traer pues como a las nuevas generaciones para que conozcan de pronto lo que aconteció en la ciudad cierto y de donde venimos de pronto en las dinámicas que tenemos actualmente en la ciudad creo que es una una construcción de verdad pues como lo ha manifestado Juan Carlos Doris Gómez Osorio dice buenas noches un saludo especial a Max y Jaime amigos muy queridos saludos también muy especiales para Doris a quien también hemos tenido aquí en varias ocasiones en el programa de Hablemos de Ciencia Política Max y bueno estamos en mora también de invitarla para hablar un poco sobre estas elecciones con ella hicimos un estudio muy interesante sobre las elecciones en los Estados Unidos en si mi memoria no me falla tal vez 2019 cierto noviembre de 2019 2020 las elecciones presidenciales y ahora pues tiene mucho valor volver a traer a Doris para hacer ese mismo ejercicio creo yo con el con el tema de la elección actual a Leyda Gaitán Pedraza dice un gran saludo Javier Alberto desde apartado de Antioquia así mismo al invitado y a su audiencia de este espacio saludo pues muy especial para Leyda también compañera defensora de los derechos humanos en Urabá Valery Gómez nos dice buenas noches saludo especial para Valery Alexandra Gudelo un especial saludo a Mayuri Gil Ramírez todo mi reconocimiento a tu trabajo y un abrazo también a Jaime que buen espacio saludos especiales pues para Alexandra que bueno pues verla aquí conectada Felipe Sánchez que nos dice tremendo trabajo si este es un trabajo de grandes proporciones mi padre que también está conectado saludo especial para él buenas noches un abrazo para todos que bueno que esté conectado también a esta hora Leonardo Arango nos dice a mí me ha parecido que la violencia en Colombia es un tema de modelo económico actores sociales que quieren participar del sistema económico pero la exclusión los lleva a rebuscarse por cualquier medio es un tema de relaciones de producción economía política bueno muy interesante como esa conexión con la economía Max pues nosotros hemos visto de pronto en la comprensión del conflicto armado en Colombia como los movimientos de algunas agrupaciones militares legales e ilegales obedecen también al interés de controlar territorios donde hay riquezas especiales cierto donde hay recursos digamos naturales especiales donde existe de pronto algunas condiciones geoestratégicas importantes tú crees que de pronto Max la situación de Medellín la vocación económica de Medellín pueda conectarse con parte de esas de esa dinámica de violencia que tú has intentado como comprender yo creo que sí yo creo que sí aporta aporta un componente porque porque una parte por ejemplo de la violencia que yo encontré tiene que ver por ejemplo con el tema de la PAC laboral la violencia antisindical y eso pues tiene que ver con una determinada configuración del orden económico y de lo que se considera pues que por ejemplo es la regulación del mundo del trabajo hay una discusión que yo pues no la abordo porque realmente en su momento no lo no lo tuve como un centro creo que es una de las cosas por ahí leí el comentario de Joana San Juan que pregunta pistas sobre cosas pero creo que por ejemplo lo ha trabajado Vilma Franco Vilma Liliana Franco en algunos de sus trabajos sobre Medellín que tiene que ver con el milagro Medellín la transformación en una ciudad de servicios y como la violencia pacificadora cumplió como una especie de labor de de antesala para la transformación de la ciudad yo en eso me muevo con cierta cautela para no ser muy simple y muy mecánico pero también como en esas zonas de intersección un poco brumosas yo creo que es difícil pensar que no tuvo nada que ver esa es una discusión parecida a lo de Hidroituango yo creo que no hubo pues una cosa de que el grupo empresarial antioqueño financió unos paramilitares para que hicieran un masacre para después construir una represa creo que esa es una virada un poco simple pero creo que tampoco se puede desconocer que hubo coincidencias en el caso de Urabá es distinto en el caso de Urabá es más visible como el desplazamiento forzado y las masacres y también la violencia selectiva cumplió una labor que permitió luego el despliegue de los proyectos agroindustriales en una parte del territorio entonces ese es un tema que es un campo de investigación que hay que profundizar porque pues un poco también ahora con base en la experiencia en la comisión de la verdad creo que uno va va encontrando también que la despolitización del conflicto armado una de sus expresiones es esa pensar de que no hay intereses como que los actores armados son una mano de locos que van matando gente sin ton y yo creo que eso no es así cierto que hay una racionalidad la guerrilla instauró unos órdenes en unos territorios por ejemplo un caso que estangó muy reciente por todo lo que hemos venido haciendo el caso de la zona de Páramos del Oriente Antioqueño Avejorral, Argelia, Nariño, Sonzón las FARC instauraron un orden ahí porque esa era una zona que les permitía unas conexiones territoriales y era una zona de retaguardia estratégica para las FARC cierto entonces no lo que hicieron ahí no lo hicieron pues porque porque son muy malos sino que tenían una racionalidad pero la fuerza pública tiene una racionalidad y los paramilitares tienen una racionalidad entonces creo que un poco esas miradas que nos han venido de los investigadores del Banco Mundial de Collier y de esta gente que es todo pues de que esto es solo rentas la disputa de rentas y ya es una mirada que despolitiza mucho el conflicto armado precisamente José David Sánchez nos decía también en un comentario excelente análisis en la línea de investigación de Vilma Liliana Franco y Fernan González y los trabajos los informes sobre la violencia en Colombia el nunca más y los trabajos pues del Centro Nacional de Memoria Histórica yo pues creo que por aquí también Vilma Liliana tendrá en algún momento que pasar yo tengo que tratar de buscar el contacto pues con ella para invitarla también hablemos de ciencia política ¿cierto? porque me parece que también su trabajo de investigación es muy valioso compartirlo compartirlo aquí muy bien está también la profesora Carolina María Horta Gaviria conectada dice buenas noches qué alegría escuchar a más Yuri Gil y saber que hablemos de ciencia política escucha la historia y le da importancia a los estudios territoriales qué bueno pues el saludo de la profesora Carolina también la tuvimos aquí más te cuento hablando un poco sobre la disciplina sobre la ciencia política es egresada al doctorado claro que sí claro que sí colega colega también qué bueno qué bueno pues y también pues una profesora hoy del doctorado que ha pues ha abierto la universidad pontificia bolivariana en estudios políticos ¿cierto? muy bien Felipe Zapata Roldán también docente en bolivariana dice buenas noches a todas las personas conectadas saludos especiales para Felipe Zapata qué bueno verlo aquí conectado Giovanni Franco nos dice buenas noches a todos saludos especiales para Giovanni Diego Calle que es nuestro principal pues seguidor en Hablemos de Ciencia Política había anunciado que se iba a conectar y ya se pudo conectar Diego qué bueno Diego pues tú conectado a esta hora César Callejas dice bonita conferencia de Max gracias Jaime bueno César todo un yo creo que uno de los pilares de la defensa de los derechos humanos del trabajo comunitario del trabajo social de la ciudad de Medellín qué bueno tenerlo conectado arena lucida que dice qué iluminadores escuchar a Max siempre completamente de acuerdo con ella Johanna San Juan también nos dice vamos a ver cómo nos organizamos a veces las intervenciones son muy largas queda uno de pronto perdido bueno dice Johanna valiosísimos referentes de historias de vida y desde la metodología académicamente hablando es de anotar la relevancia de los elementos históricos en esta investigación que incluso puede decirse que encuentra raíces en los inicios de nuestra vida republicana esto también permite destacar el valor de lo colectivo que mencionas y creo que algunos elementos de los hallazgos de la investigación dan lugar a nuevas preguntas hasta alrededor del transformar que mencionas asuntos como el bueno y ahí de pronto se nos asuntos como el IMP y ahí se nos se nos corta de pronto porque la plataforma no no nos deja conocer más pero si quieres Jaime yo la tengo en el chat de Facebook asuntos como el impacto me perdí el impacto político y cultural en lo colectivo y hasta preguntas alrededor de la misma democracia y dentro de que hay algunos nuevos campos de análisis con base en lo que has trabajado es una pregunta es una pregunta perfecto pues a mí me parece muy interesante Max bueno también esa valoración que nos deja sobre el papel que debe desempeñar la academia yo creo que es muy importante y como dijo alguien muy iluminador pues para para las nuevas generaciones y para quienes están haciendo sus trabajos de grado en todos los niveles cierto porque inclusive pues también en el nivel de pregrado es posible acercarse a estos temas y hacer aportes muy valiosos pero no sé Max si de pronto pues como en esta investigación yo veo que trabajas también como un impacto tan fuerte sobre bueno todo esto que sucedió como nos reorganizan la ciudad si de pronto quisiera hacer alguna alguna evolución a propósito de los impactos que también menciona pues Johanna en este tema pronto en este sí pues ahí yo yo procuré como una aproximación a los impactos colectivos luego me di cuenta que hubiera necesitado un poco más de trabajo cualitativo para poder dar una mirada sobre el tema de los impactos más sistemático más profunda pero yo de todas maneras lo que hice fue metodológicamente no conté algunas de las cosas que hice la tesis tiene una revisión de archivo de prensa y bueno ahí en algunos momentos tuve la posibilidad de contar con algunos apoyos que pude pagar pero me pegué la revisada del archivo de prensa del colombiano en la biblioteca de la universidad de antioquia de manera directa porque me apasiona mucho revisar prensa me metí como seis meses allá a revisar prensa miré estadísticas electorales cruzando las bases de datos de elecciones locales que tiene la universidad de los andes una muy buena base de datos de comportamiento electoral y realicé 18 entrevistas con personas que habían participado pues en estas iniciativas y en estos procesos y por eso la aproximación pues un poco a los impactos yo quedé insatisfecho con eso es una de las cosas que creo que habría que tratar de trabajar más a fondo porque es que hablar de impactos colectivos en el campo cultural es difícil cierto por ejemplo en la cultura política la cultura política como son los valores habría que pensar en algún tipo de herramienta cualitativa o de encuestas de valores que no logré pues hacer para la tesis esas son las cosas que quisiera trabajar pero lo que sí era evidente era por ejemplo eso por ejemplo Medellín nunca tuvo de manera clara representaciones significativas en el consejo ni en la asamblea ni en la alcaldía ni en la gobernación de sectores de izquierda en eso se parece un poco al país pero digamos si es muy llamativo ese nivel y como esa cosa que yo llamo como la mimetización y la dilución en plataformas ciudadanas y en plataformas cívicas fue una estrategia yo lo hablé con alguna de las gente que entrevisté de la Unión Patriótica que me decían es que Max hubo un momento en el cual era imposible asumirse como de la Unión Patriótica en Medellín o sea casi que pasamos a la clandestinidad y hubo exilio y hubo pues varias de estas cosas entonces por ejemplo en el campo electoral por ejemplo en esas cosas que yo digo por ejemplo en la representación social que hay entre nosotros sobre labores como la defensa de los derechos humanos el activismo sindical el activismo gremial por ahí hay un comentario en Facebook que hace Felipe creo que es Felipe Zapata que dice que la eliminación del contradictor es un elemento disuasor para algunas personas como yo para involucrarse en procesos representativos o sea ahí digo yo está un poco como la muestra de ese impacto colectivo que dura hasta hoy cierto y como como hay unas cosas que son muy evidentes pero reconozco que el tema de los impactos se quedó en una fase pues ojalá pueda retomar un poco ese trabajo más cualitativo incluso una cosa que quise hacer no pude hacerla pues por problemas ya de tiempo y de capacidad pero por ejemplo mirar las imágenes del enemigo en los medios de comunicación locales con la revisión del colombiano aproveché para ver columnas de prensa y editoriales algunos de ellos los cito en la tesis columnas de Álvaro Valencia Tobar el colombiano o de editoriales del colombiano cosas de esas pues de la construcción de la imagen del enemigo pero ahí habría un trabajo pendiente por realizar incluso pues ojalá parece que es muy difícil Jaime pero por ejemplo revisar de manera sistemática las noticias de Teleantioquia la forma como son presentados las acciones disruptivas el movimiento social el movimiento contestatario ese tipo de cosas porque claro uno mira la prensa que es un poco más fácil de revisar pero la prensa no es el gran formador de la opinión pública y cada vez menos hoy en día quienes trabajan análisis de discurso en medios se fueron a mirar las redes sociales o sea como se representa el enemigo y la competencia y todo en Twitter y en Facebook fundamentalmente entonces bueno alguna de esas cosas Jaime que incluso me permiten contestar la pregunta de Joa sobre el tema de líneas de investigación que quedan ahí y desafortunadamente por lo que yo conozco y pues puede ser ignorancia mía pero me atrevería a decir que hay poco trabajo sobre esa dimensión cultural simbólica de las narrativas en la sociedad paisa y esa es una cosa muy importante de pensar ya pues un poco pensando también en las otras cosas en las que me he metido ahora en los últimos tres años con la Comisión de la Verdad y es que una parte de la respuesta al por qué Antioquia es como es pasa por eso que hemos llamado el etos cultural antioqueño la cultura nunca es un compartimiento cerrado pues eso la cultura antioqueña no se puede coger y cosificar y llevarla pero si es evidente que hay unos rasgos en una parte de la sociedad antioqueña unos rasgos culturales asociados al machismo asociados al uso de la fuerza al enriquecimiento al irrespeto por la vida por la diversidad que creo que son un componente fundamental a la hora de pensar esta sociedad porque somos como somos sí muy interesante como ese aspecto yo cuando estabas cuando estabas presentando Max esa parte digamos del momento histórico en el que hay esa dispersión ese bajonazo de los grupos de izquierda de los agrupamientos políticos y de pronto esa mimetización en movimientos ciudadanos conectaba como ese fenómeno con lo que hoy estamos viviendo en la izquierda democrática en la ciudad esa incapacidad de ponerse de acuerdo puede ser quizás esa sería una pregunta uno de esos impactos cierto que dejó precisamente una etapa en la que seguramente la desconfianza era el pan de todos los días cierto pues la desconfianza con el otro pues incluso el compañero más cercano pero que con el que se tenía un matiz o alguna diferencia era pan de todos los días por supuesto ese tiene que existir una herencia pues de pronto allí cierto entonces son impactos que seguramente como dice Max tendremos que estudiar y no sé yo siento que tú mencionabas también hace un rato pues lo que estamos viviendo hoy por ejemplo pues lo que conocemos de la masacre de Bogotá durante esta semana y entonces claro nos preguntamos bueno que hubiese pasado si no tuviésemos las redes sociales que nos permitieron grabar en digamos en distintos lugares lo que estaba aconteciendo y no era solo la cámara de un reportero gráfico como fue tal vez el del colombiano o el del periódico El Mundo allá en los años 80 y 90 cierto que yo creo que pues el fenómeno el fenómeno realmente tiene una continuidad solo que nosotros no hemos tenido los ciudadanos hablo pues de los ciudadanos en general la oportunidad de conocerlo en su profundidad cierto y en sus y en sus dimensiones las redes sociales hoy lo permitieron yo creo que casi que en tiempo real estábamos viendo lo que estaba sucediendo y en tiempo real veíamos la negativa de las autoridades de todo tipo pues civiles militares frente a lo que estaba aconteciendo pero pero los medios pues las redes nos estaban dejando la memoria precisamente de ese fenómeno tan lamentable pues que vivimos en septiembre del año anterior cierto entonces bueno sí muy interesante como esa revisión que dices que hiciste de medios de comunicación especialmente el colombiano yo recuerdo una mirada pues interesante también en temas de secuestro y desaparición en los años 90 en el periódico El Mundo cierto que me parece que pues sería otro seguramente otro otro espacio muy valioso para hacer también esa lectura bueno también tenemos Valentina nos dice excelente trabajo un aporte muy valioso para la academia vale la pena su reconocimiento me gustaría leer la profundidad sabes Valentina que el profesor Maguri pues nos nos ha dicho que está en el repositorio de la universidad nacional y también él nos va a compartir la la presentación cierto para que ustedes la puedan conocer Mauricio Barzola quien saluda especialmente y se trajo con una mirada integral felicitaciones saludo pues muy especial para Mauro Jaime una cosita antes es que José David puso ya el link en el chat de Facebook para si de pronto alguien la quiere descargar de ahí de nuevo está pues ahí pues está ahí y si te yo no sé hacerlo lo voy a mandar a ti en la presentación para que la pongas perfecto si José David Sánchez colocó está en el repositorio de la universidad nacional bueno ahí está en el chat acá la estamos visualizando para que ustedes de una vez de pronto entren conozcan inclusive también el repositorio que es de gran valor pues por supuesto no sé si todos los que están acá son conscientes de que pues los trabajos de grado también van quedando en los repositorios y es digamos como una obligación inicial de todos los investigadores tener al menos un estado del arte cierto de lo que su comunidad científica pues ha creado cierto pues que a veces no hay que ir muy lejos es lo que quiero decir no hay que ir muy lejos en la creación de estado del arte sino aprovechar los propios repositorios que tienen las universidades la profesora Carolina María Horta nos dice en Medellín la mafia también asesinó a Pablo Peláez alcalde de Medellín claro que sí en los 80 las élites antioqueñas de comerciantes cambiaron hacia élites emergentes mafiosas que precedieron la constitución de 1991 bueno yo tenía también una pregunta como sobre ese efecto que pudo haber tenido bueno en esos primeros años de la guerra sucia en la constitución no sé si Max alcanzó a encontrar de pronto allí alguna de pronto alguna algún efecto sobre sobre el nacimiento de la constitución como en esa guerra sucia acá en Medellín no mucho no estaba más concentrado en la dinámica local lo que sí llama la atención es que el gran éxito electoral de la izquierda en la constitución es del M-19 de la alianza democrática M-19 pero por ejemplo muy poca participación de esas otras colectividades políticas que habían sufrido el efecto de la guerra sucia como la UP el Frente Popular y a luchar con mucho menos menos juego cierto y creo la constitución del 91 trató de tocar una parte de la explicación de esta guerra sucia que es el poder político local una parte de la explicación está ahí una parte de la explicación está en la resistencia de sectores de la política local a la modernización y abrirse a la competencia electoral pues el caso digamos emblemático de eso es la masacre de Segovia del 88 la masacre de Segovia del 88 es una retaliación contra la población de Segovia por haber cometido la barbaridad de votar por la Unión Patriótica y en la masacre de Segovia del 88 que mataron 47 personas una parte de ellos fueron blancos selectivos o sea gente de la Unión Patriótica que fueron en el casco urbano a buscarlos a matarlos en las casas y otra parte un poco de violencia indiscriminada en el parque principal para castigar a la población cierto pues todos sabemos las investigaciones la responsabilidad de César Pérez de los paramilitares del Magdalena Medio del batallón Mármula y de toda la gente pues que estaba inmiscuida ahí yo creo que la constitución del 91 trató de tocar eso Jaime pero creo que ese es un tema todavía pendiente de desarrollar y el acuerdo de paz lo estableció en el punto 2 cierto y hasta hoy sigue siendo un tema aún pendiente de trabajar y sobre todo porque bueno ya eso es parte un poco de las cosas posteriores que uno puede señalar pero hay una cosa que se llaman los autoritarismos subnacionales que ha sido un fenómeno que ha trabajado la ciencia política norteamericana y es esa idea de que cuando hay un proceso de modernización nacional normalmente a nivel territorial hay unas resistencias que se oponen incluso por la vía armada cierto que es como una especie de contrarreforma política armada y siempre se dice eso es de mucho protagonismo de las élites regionales en Colombia en parte hubo eso en la década del 80 y el 90 pero lo que uno puede decir del 90 en adelante es que hay una alianza entre élites regionales y élites nacionales para oponerse a la modernización y que digamos ya no es una fractura entre élites nacionales modernas y élites locales retrógradas sino que es más una lucha entre un proyecto modernizador y un proyecto contramodernizador que desafortunadamente tendríamos que decir que en la primera década del 2000 triunfa y se hace con el poder político nacional ok muchas gracias más muy interesante Max no sé si recuerdas Pablo Peláez coincide con la visita de Juan Pablo II de pronto es el alcalde que le corresponde recibir al Papa no me acuerdo pero lo que sí creo a propósito del comentario de la profesora Carolina es que uno puede decir en el proceso de toma de la élite política en Colombia por parte de la élite cercana al narcotráfico eliminaron también a quienes consideraban un obstáculo para ese proceso de toma por ejemplo Luis Carlos Galán cierto y en el caso de Pablo Peláez pues también creo que hay algo de eso y en el caso de otros políticos del Partido Liberal y del Partido Conservador quienes los eliminaron fueron sus compañeros de partido aliados con el narcotráfico bueno recuerdo de pronto a Juan Jairo García que alguna vez me mencionaba Juan Jairo no sé si Juan Jairo trabajó con Pablo Peláez precisamente en la alcaldía como en esa organización cierto del recibimiento del Papa y hace poco salió una en el colombiano una memoria sobre la vida de Pablo Peláez y sobre su su muerte que vale la pena también pues tenerlo allí presente a propósito del comentario de la profesora Carolina llegó Andrés Ríos Arango nos dice excelente reflexión y efectivamente es una tesis de lectura obligada saludos a Max y felicitaciones y yo creo que para quienes quieren comprender pues más aún la violencia política cierto y cómo se ha manifestado en Medellín y por supuesto es obligada esta lectura José David también nos ha puesto allí la dirección electrónica de donde está la tesis en el repositorio dice la profesora Carolina gracias a Mayuri Gil Ramírez por sus aportes a la memoria Jorge García dice considera Mayuri que los comandantes de las AUCE y las FARC obedecían a ideologías políticas de cierta esfera de la sociedad para que la clase política dominante mantuvieran el estatus quo en el país yo sobre la pregunta de Jorge gracias Jorge parcialmente estoy de acuerdo pues yo creo que las autodefensas eran la expresión política de un sector de la sociedad cierto pues muy muy relacionada con el narcotráfico sin duda cierto pues yo creo que eso lo que muestra es ese matrimonio entre el narcotráfico y política que se hizo evidente con la parapolítica y que hemos visto pues en estos 20 años todo el tiempo haciéndose visible y que era una forma de eso pues que que yo llamo pues que tú llamas mantener el estatus quo yo lo pongo mucho en clave de la competencia política local de la eliminación de la competencia política local pero no creo que las FARC obedecieran a ese mismo propósito y también pues obviamente reconozco el carácter político de las FARC y a pesar pues de sus relaciones con el narcotráfico no solamente de producción sino también de comercialización pero creo que las FARC no porque yo sé que hay una una línea de interpretación de quienes consideran que las FARC eran funcionales al estatus quo pues por ejemplo esa es la postura de Daniel Pecó cierto en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas pero yo no la comparto realmente yo creo que las FARC buscaron hacerse la toma del poder político en Colombia pero se hizo una revolución socialista al estilo pues soviético pero al estilo cubano mejor si lo quieren y fracasaron cierto fracasaron militarmente y luego pues todo lo que ha pasado pero yo no creo que fueran un actor funcional al estatus quo que fueron utilizados como un mecanismo para justificar la no realización de reformas es otra cosa pero yo no compartiría la idea de que las FARC fueron parte de la estrategia pues de la clase política para mantener el estatus quo voy a colocar el enlace para quienes quieran saber un poco más sobre Pablo Peláez que también es parte pues de la memoria para que de pronto lo vean yo pues ahí no alcancé como a encontrar y a ratificar bien la información bueno muy interesante también pues como la pregunta que hace Jorge Jorge García a propósito sobre este asunto pues como de la ideología política y como responden estos actores pues como a esa ideología no sé si de pronto Max bueno esta guerra esta guerra sucia y de pronto estas experiencias también reorganizativas porque al principio Jorge había mencionado como de pronto esas dos estructuras paramilitares el bloque metro y y el bloque cacique nutibara cierto entonces no sé si de pronto Max existió en tu investigación se evidenció en algún momento que esta práctica de pronto de guerra sucia se experimentara de forma diferente en esas dos estructuras pues hablo por el origen de esas estructuras cierto como en la en la tradición paramilitar o realmente la práctica pues era como muy dominante a pesar de los orígenes de esas estructuras uno de pronto va a encontrar más como la la influencia de la oficina de Envigado por ejemplo como en la estructura pues del bloque cacique cierto y la influencia de pronto no sé si el de pues algunos dicen hasta del expresidente Uribe cierto el clan castaño en el bloque metro entonces yo tengo una percepción sobre eso y es en la estrategia contra insurgente que le encargan al bloque metro con la irrupción en Medellín creo que hay una primera tarea yo no lo documenté para esto lo documenté para otra cosa que entregué en su momento para una consultoría para el Bastalla Medellín y es yo estuve rastreando lo que pasó con el liderazgo social y político de Medellín en el periodo 94 98 y me encontré una gran cantidad de asesinatos de líderes sociales presidentes de juntas de acción comunal líderes comunales por ejemplo el asesinato de Silvio García que fue el primer director de la corporación Convivamos cierto para allá creo que es como en 1994 95 entonces creo que al bloque metro cuando entró en la en la actividad Medellín tenía una característica era una estructura menos local tenía un componente digamos un poco más de paramilitarismo profesional con relaciones creo que muy evidentes con la fuerza pública con la brigada específicamente y con y con una articulación ya evidente con las autodefensas campesinas de Córdoba y Bravá pero las contradicciones un poco que se comenzaron a presentar con la participación de Don Verne y su estructura de la oficina provocaron en primer lugar la convivencia de los dos bloques en Medellín especialmente hasta finales del año 99 2000 por eso es que hay un protagonismo creciente a finales de la década en la guerra sucia del bloque cacique Nutibara y especialmente de la terraza la terraza es la estructura que ataca al IPC y en ese momento incluso con la participación muy protagónica de una persona desde la cárcel que es Antonio López alias Hop luego vocero del bloque cacique Nutibara y asesinado como en el año 2008 2009 pero la estructura de la terraza es la que secuestra a Jairo y a Jorge y a y a las dos y a las dos personas las dos mujeres a Claudia y a la otra compañera del IPC son los que ponen la bomba son los que amenazan son los que luego intentan meterse a la sede del IPC porque también hubo un intento de ingreso a la sede del IPC con una particularidad y es que los sujetos del comando armado que intentó entrar al IPC primero intentaron entrar sin distintivos y cuando fracasó el intento de ingreso se pusieron brazaletes de la SIJIN y del CTI para justificar que era que estaban reaccionando ante una noticia de un secuestro pero ellos son los que matan a Hernán Henao son los que matan a Jesús María Valle Jaramillo son los que matan a Mario Calderón y a Elsa Alvarado y al papá de Elsa en Bogotá son los que matan a Jaime Garzón cierto entonces la terraza se volvió la gran estructura de terror selectivo de las autodefensas hay una cierta línea de continuidad luego se produce la fractura y el exterminio del bloque metro cierto pero lo que uno podría decir es la primera parte de esa guerra sucia la realiza el bloque metro contra objetivos comunitarios y un poco contra objetivos en la Universidad de Antioquia aunque son muy sutiles porque están muy invisibilizados pero la gran parte de la guerra sucia contra las ONGs y contra la Universidad de Antioquia en ese periodo lo realiza la terraza pues que es el brazo la estructura operativa del bloque casi que no tío ahora Maxi encontraste en esos nombres de víctimas comunitarias a Soraya Cataño si claro la teatrera de la Universidad de Antioquia la noroccidental si bueno que cosa tan impresionante yo recuerdo que me impactó mucho pues cuando conocí el teatro al aire libre en el centro de integración comunitaria ¿cierto? del 12 del 12 de Soraya Cataño ¿cierto? me me dio mucha impresión porque había una placa que hablaba yo creo que de 22 mil jóvenes muertos era ¿cierto? tal vez es como la cifra si manejaba esa esa placa allí una una cifra escalofriante ¿cierto? como dices tú de pronto una sociedad que no reacciona pues como a esta violencia que además es una violencia pues fundamentalmente homicida ¿cierto? Rosenberg Curi dice ¿qué tan pertinentes son las categorías de izquierda y derecha para comprender a víctimas y victimarios de la violencia? bueno esta es una pregunta bien interesante yo creo que Max no sé si de pronto qué orientación podemos darle a Rosenberg una redacción Rosenberg muy básica pero muy elemental sería puede que las categorías de izquierda y derecha se hayan vuelto un poco porosas y un poco fluidas en los tiempos contemporáneos pero lo que sí creo que es importante mantener es la dimensión política del análisis de la violencia ¿cierto? pues más allá del rótulo lo que creo que queda en evidencia tanto en víctimas como en victimarios es esa dimensión política que es importante tenerla ahí de presente porque a mí de las cosas ahorita Jaime estaba hablando sobre sobre el tema de la del registro de la protesta social y de las violencias y de los crímenes que no hemos podido conservar a partir de las grabaciones de los teléfonos celulares y porque creo que como hay más pero digo yo hay dos cosas que a mí me parece que hay que tener alertas sobre los impactos negativos que produce uno la despolitización del conflicto ¿cierto? yo ahorita lo nombré un poco esa mirada de que no, esto aquí son todo grupos de narcotraficantes y de depredadores de rentas que no tienen más intereses yo creo que eso no siempre es una herramienta útil y menos en el periodo que yo trabajé y la otra es el negacionismo ¿cierto? y es un poco como pretender negar que los hechos ocurrieron o la otra vertiente de eso que es el revisionismo ¿cierto? que es pretender como reescribir la historia de lo que pasó y a mí en este caso en especial me parece que una mirada no política es una forma de encubrir las responsabilidades ok, perfecto muchas gracias muchas gracias más bueno, ya vamos a ir terminando también más para que descanse la voz que sé que si estás agripado de pronto vamos a ir leyendo y de pronto recogemos una idea final dice Felipe Zapata gracias a Mayuri por su disertación la eliminación la eliminación del contradictor es un elemento disuasor para algunas personas como yo para involucrarse en procesos representativos ya Max había también respondido pues y reaccionaba a propósito de esta intervención de Felipe él dice también el orden político existente en Colombia se autosostiene en su orden siniestro al servicio de unos pocos antoja más emprender el servicio público en otras latitudes y no acá frustrante sí es una parte de lo que ha sucedido Valentina nos dice para transformar el futuro es necesario reconocer el pasado con esto me atrevería a señalar que el sistema político colombiano ha confluido o mejor que sí que el sistema político colombiano ha confluido el orden y la violencia siendo un elemento que ha perdurado a través de épocas y periodos álgidos que ha tenido Colombia permitiendo así a que se analice y se identificara esos rasgos de violencia que han sido latentes en la actualidad y más aún en un ambiente de posacuerdo si la violencia como un camino hacia la organización la reorganización y bueno esa incidencia de orden y violencia pues que también identifica allí Valentina muchas gracias a Valentina a Felipe también y a Rosenberg y a y también a Jorge cierto por esos últimos aportes Leonardo nos dice Leonardo Arango lo político es un síntoma de la dinámica de intereses diversos sin importar los medios bueno ahí hay también una postura muchas veces de y pretender que esa violencia también llegue digamos como al mundo de la política cierto dice ni a Patricia Suárez dice un saludo muy especial a Jaime a Max excelente tema el de hoy si es de reflexionar porque la violencia que hemos vivido desde tiempos atrás comparado con el de ahora no lo podemos olvidar es de ponernos a pensar reflexionar esto no es un juego más cuando hablamos de las pérdidas humanas que nos ha dejado esta violencia me llamó mucho la atención a este tema muchas gracias Gisenia que bueno que hayas estado conectada pues escuchando también este trago tan interesante del profesor Mayuri María Henao nos dice muy interesante la transmisión de hoy muchas gracias María por tus palabras un saludo para John Harold Davila fue cantautor y dice va el saludo que más John Harold me alegra mucho que estés viendo el programa yo creo que también un hombre muy conocedor por supuesto de lo que ha sucedido en Medellín cierto y también yo creo que un acompañante con su voz de muchos procesos de construcción de paz y procesos muy valiosos me parece a mí en todo en todo el territorio pues no solo en Antioquia sino también en Colombia pues en general gracias pues a John Harold por estar aquí la politóloga Poli Bonilla que dice saludos es profe Mayuri Gil Ramírez que gusto verlo felicidades doctor también tuvimos a Poli aquí en en Hablemos de Ciencia Política Max y bueno ella por ahí con muy buenas noticias en las redes sociales también logros importantes a nivel profesional logros laborales personales con un niño aprendiendo a caminar sí Poli fue estudiante del pregrado de Ciencia Política tuve la enorme fortuna de ser su profesor porque es una mujer muy inteligente y muy camelladora sí sí así es aquí de John Fansen Hablemos de Ciencia Política un politólogo sancarlitano que quedó pues enamorado de la conferencia que dejó Poli Bonilla pues lo tengo que decir públicamente tal vez me esté escuchando no va a decir su nombre pues para no no ir a afectar a no banderíarlo a no banderíarlo Diego Andrés Ríos Arango dice a Pablo Pelá le correspondió la visita de Juan Pablo II ah que bueno sí cierto es como 86 4 tal vez 86 ¿no? cierto tal vez 85 86 sí correspondió la visita de Juan Pablo II y también estuvo asociado a esa campaña de amor por Medellín que todos recuerdan por la canción de Michel Arnau claro sí una canción pues bien bien bonita bien pegajosa yo sé que acá hay mucha gente también conectada de otros lugares aquí hay una canción que se llama quiero a Medellín cierto que me parece que es muy pues muy emblemática de la ciudad y todavía muy recordada y que ha salido que desafortunadamente Jaime para los que tampoco se acuerdan de la historia o no conocen a Medellín fue uno de los nombres azotados por uno de los grupos de limpieza social de la ciudad de la ciudad que se llamó justamente así Amor por Medellín una de las de las primeras masacres que se cometieron en la ciudad después de lo de lo de Pablo por allá como en el año 97 96 en el Coco en Guayabal en La Raya la reivindicó un grupo que se hacía llamar Amor por Medellín una masacre en un en una listadero de buses en una terminal de buses muy dura esa ¿no? muy fuerte muy fuerte esa forma de amar que plantean esos personajes John Harold nos dice 1986 visita de Juan Pablo Segundo gracias John Harold también por el dato bueno y estaba viendo que Pablo Peláez pues murió posteriormente ¿cierto? no era precisamente alcalde cuando lo mataron cuando lo mataron fue posteriormente pues como su 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 homicidio ¿no? bueno pues Max yo creo que hemos cumplido me parece que nos haces nos has expuesto ampliamente como este trabajo y nos has dejado muy motivados de leerlo y yo creo que que pues es una herramienta muy valiosa para quienes quieran emprender tareas de investigación en temas cercanos quienes quieran comprender inclusive quienes quieran llevar estas mismas categorías de trabajo ¿cierto? lo que es la violencia política de pronto la guerra sucia la reorganización poderla llevar años con posterioridad porque el periodo pues que desarrolla Max no significa que esas prácticas hayan desaparecido en la ciudad ¿cierto? seguramente hoy estamos viviendo otras experiencias entonces me parece que que es una muy buena base pues como para los investigadores y para las personas que quieran también profundizar en estos estudios que tengan pues este material en que hablemos de ciencia política esto queda Maxen en YouTube queda en Facebook y queda en Twitter ¿cierto? queda en las tres redes se puede consultar pues digámoslo así eternamente entonces me parece que puede ser una herramienta muy valiosa ya Max Yuri me ha enviado pues como el archivo por WhatsApp de la investigación de la presentación ¿cierto? sí ya te lo mandé te lo mandé por WhatsApp mañana lo publicaremos en el pues en el sitio hablemos de ciencia política para que ustedes lo puedan descargar porque aquí no se puede compartir archivos pues directamente de la plataforma de StreamYard dice José David finalmente muy buena esa referencia al grupo de limpieza social amor por Medellín muy interesante si yo tampoco lo tenía ahí en el radar no podemos olvidar el departamento de orden ciudadano DOC y su relación con la violencia en la ciudad sí yo precisamente tuve oportunidad de conocer un poco pues la historia del DOC porque la 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 subsecretaría de derechos humanos de la alcaldía cuando nació en la administración de Aníbal recogió lo que era la subsecretaría de orden ciudadano y a su vez la subsecretaría de orden ciudadano recogía lo que en algún momento fue pues este departamento en la ciudad cierto y bueno allí hay pues también una historia muy interesante creo yo por contar y por rescatar pues para toda esta memoria que se quiere que se quiere construir los DOC donde existieron dejaron una historia yo creo que también el caso de Envigado cierto y otros lugares por fortuna pues también se corrigió eso pues de digamos entregar pues como a civiles el ejercicio pues el uso de las armas en el país me parece que eso se ha venido corrigiendo un poco clínica jurídica también de la universidad de Caldas en Manizales nos dice desde el grupo de estudios en justicia transicional de la clínica socio jurídica de interés público de la universidad de Caldas agradecemos este espacio tan enriquecedor y el pensamiento y palabra de Max de seguro lo estudiaremos detenidamente que bueno pues como a todo el personal de la clínica jurídica que haya estado atento a este ejercicio y por supuesto pues de mucho valor también la presencia y los aportes que ellos puedan realizarnos en el futuro cierto muy bien Max muchas gracias por todo hermano que te mejores mejores de la gripa y te seguiremos molestando yo sé que tú vas a seguir con toda confianza vas a seguir en la labor de producción ahora pues con mayor razón en el doctorado seguro también en algún estudio postdoctoral cierto te estaremos molestando porque será en jardinería Jaime si no quiero ver una tesis pero Max sabe mucho de literatura historia cierto ahora también la experiencia de la comisión de la verdad yo creo que cierto la comisión de esclarecimiento me parece a mí pues es fundamental recoger esa experiencia la misión de la comisión ya está prorrogada cierto Max hasta mediados hasta el 30 de junio hasta el 30 de junio del próximo año bueno y hay riesgo de que se prorrogue de que se siga ya existe existe la menor probabilidad no 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 ese sí es está descartado Jaime pues sí porque digamos esta prorrogada fue por motivos de contingencia de COVID y pues esa fue la explicación y creo que ya además de eso creo que ya es necesario que la comisión cierre realmente el proceso porque las comisiones están diseñadas yo creo que lo hablamos aquí la vez pasada que me invitaste a hablar de la comisión son un instrumento de transición y la idea es que el informe sirva para apalancar la transición no que se quede que se quede eternamente se quede mucho en el tiempo sí habrá que pensar en otros dispositivos institucionales para seguir trabajando la verdad en el país pues el llamado a hacerlo es el centro nacional de memoria histórica pero todo parece indicar que eso por lo menos en estos cuatro años no fue no fue en estos cuatro años yo creo que Lucía de pronto ve este programa porque Lucía pues cuando ha venido Max Lucía se ha acercado y Lucía también la que la hemos invitado pues hablemos de ciencia política para hablar con ella también temas sobre de pronto el trabajo la intervención sobre la violencia urbana en los años 90 en donde ella puede también aportarnos que además es parte también de una construcción pues de memoria John Harold Dávila nos dice en Envigado su jefe fue Delio Valencia un lugar teniente de Pablo Escobar sí claro en el doc pues de Envigado sí perfecto John Harold muchas gracias por también por esos aportes en ese detalle Max muchas gracias a todos y a todas muchas gracias una feliz navidad y un feliz año nosotros esperamos volver en la tercera semana del mes de enero para que tengan presente volverá pues hablemos de ciencia política ya pues como acá en Colombia pues de pronto estas fechas decembrinas son tan fuertes pues pensamos que ya pues estas últimas dos semanas del año es bastante de pronto riesgoso pues hacer el programa cierto tal vez nos conectemos María Fernanda y yo no si hay novena si hay novena pues la otra cosa es que pueden pasar a un formato presencial Jaime cierto pues sí tenemos nos han propuesto mucho llevar hablemos de ciencia política un formato presencial y es la propuesta en algunos municipios en Antioquia donde lo han donde han estado viendo el programa y creo que bueno se trata también de crecer este fue el formato de la cuarentena con el que nació el programa y obviamente pues también tenemos que salir digamos de de los modos de vida de la cuarentena cierto entonces a Max muchas gracias a todos y a todas por conectarse gracias a Leida que nos dice excelentes aportes para la memoria del invitado Mayuri feliz noche para todos feliz noche para todos gracias Max por todo gracias Jaime muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y feliz navidad que tengamos un muy buen 2022 muchas gracias así será Max feliz navidad y feliz año para todos y todas